¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios, y le he besado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a comenzar! ¡En contra de James Penny! se la marcan al jugador de Culiacat con el número 4 Lord Rojo Lord Rojo tiene una buena parte personal Gladys para que estén comentando también James Penny a la línea de tiros libres ahora tenemos equipo completo de representaristas aquí en el juego de San Luis segundo tiro libre para James Penny en sexta y ese es el primer minuto de partidos para el partido para el equipo para el equipo Un papel de Culiacán, es un equipo fácil, no han necesitado nuestros primeros minutos, pero pueden conseguir apuntes. Entonces, un mal pase, se recupera, el técnico, no contrae el balón, lo pierde, y el balón es para el juego, la Camilo Zonquillo. Pues rápidamente el equipo de Culiacán está ajustando la defensa, entonces va a ser un juego interesante esta parte. Quintero en el uno contra uno con Brandon, se lleva a Quintero, hay va a Quintero. El balón es un rebote para Culiacán. Pase para Kouju, tiene 2 puntos Culiacán, 7 por 4 el marcador. El fútbol alocativa de Juan Cristiano Malta. El fútbol alocativo de Juan Cristiano Malta. El fútbol, el fútbol de la suerte. Este fútbol al atal. El fútbol alocativo de Juan Cristiano Malta. El jugador de los hombres, la falta es para el número 5. Gregorio Frears es el segundo. El fútbol, el fútbol. El fútbol ya tiene 2 partes del fútbol. Vamos a ver cuáles fútbol se hace con la Davis de 3. Este, la 2 Davis se parece al 14 de la LLA. Igualito, ¿no? ¿O qué? Sí, creo que la 2 para Cris. Que es la 2 para Cris. ¡Gol! 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 Ok, el bloqueo fue James Belly, este jugador que todavía tiene algo de ganas y está jugando aquí en el Chivacopa. ¡Gol! 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 Y luego se los tiene Maquette para Culacan. Una colada de New York. Tiene la ventaja para Culacan. Llevan 13 por 11. Abajo los zombies. ¿Cómo ves, buddy? Estamos esperando que despierta. 1, 2, 3. Muy efectivo. Ray Borlata. Tiene la canasta de 2 puntos para el equipo de Tijuana. Lo regresa a 13 puntos impensos este primer palco. Los equipos dando un buen espectáculo. Aquí en el auditorio. Culacan y el sonido de Culacan. ¡Vamos Luis Juan Contalo! Una defensa de Tona. 2, 3 que tiene el equipo de Culacan. ¡Vamos Luis Juan Contalo! Parece que está despejando por el equipo de Tijuana. El jugador de media distancia. Un jugador que no pega ni en el ar. La gente se empieza a meter poquito con el jugador de Culacan. Tintere y Morrison se pelean por ese de 3. Ahora sí, Morrison libre. Dispara el... Cerquita, cerquita. vamos Luis Juan Contalo. ¡Vamos Luis! Te deseo, perecho a todos los padres. en el aire del temor. Vamos Luis Juan Contalo. Vamos Luis Juan Contalo. Vamos Luis Juan Contalo. 3-0, 4-7, 3-2, 7-8, con ventaja, 13 puntos a 18. Nos vamos a un tiempo. Les recuerdo que los jugadores toscadas, el caballero toscado, los jugadores toscados, nos tiene Marisco Salcacho, con los jugadores, con el 2-1, el toscado, el toscado, el toscado. Vuelo. Apsaturgin, tido de los olfers. Com calcium 경우에는, la sama esses lois ídolos. Vález, el mejor nacional de México. Ok, regresamos al partido. El equipo de Tijuana, después de un tiempo fuera, pedido por el coach H. González, estaban anotando básicos. Los caballeros que llevan 20 puntos a 13 arriba. Ravel. La gente empieza a apoyar a Ravel. Y a los 4 y 3. Aquí en Tijuana, buen ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer concurso, un patrillo, vamos a escoger seis mamás del público que tiene que tomar nuestras fotos. ¡Gracias! 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 ¡Guua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Ahí en la foto! Regresamos al partido Está interesante el juego, Brady, ¿cómo ves? Está muy interesante y los dos tienen que enfocarse defensivamente porque no han podido jugar a Culiacán y están a superar lo que también han apoyado bastante y los detalles no le están cayendo en este momento a Morrison y el Coyalco ya lo vemos ahí afuera cuando el equipo va poniendo siempre se sale de su zona y empieza a ver el 17-8 de ese momento y está preso en el show de los dos de los dos de los dos y ya lo vemos ahí para el otro y ya lo vemos ahí para el otro y ya no lo pague ¡Gracias! 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 ¡Solares! 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 de los que quieren acercarse en el marcador con los que pasan si quieren estar a ser promesado vamos a ver que no se vayan a la chapa de acá Davis de 3 hasta que cayó 1 pero tanques de amor donde los periódicos enteros están jugando todos los pasos pase para el corrector ahí parece que le está dando un pobre eso no marcó nada de rato con él y a todos para Rayworth no suelte el golón y le marca viola aplicándose que la calma y como es muy chiquito suena muy bien creo que son que saben que no hay que ganarnos no hay que ganar no se puede ver que tiene una mano y en la cancha en la cancha está Victor Avila quien pudiera enfrentarle a este Packet que con ya ahorita que esté muy cansado y después que está bien en el próximo en la cancha y ya en el próximo en el próximo 4 en el próximo 2 En este momento Culiacán tiene 2 puntos más. Culiacán tiene 28. ¡Gracias por ver el video! 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 James Penney ¡Vamos, oh, oh, oh! ¡Vamos, oh, oh, oh! ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Vamos, oh, 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 oh! Ahí va Ávila a la cancha por los ontimones y son de tres. ¡Ramírez! 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 Muy bien, muy bonita. No, no, Luis Ramírez sigue de tres. y también echa de 3, no mentira, también canastilla de 3, Davis de 2 por Culiacán. Y es que Davis ya no va a haber que se formar, Davis por Culiacán, antes era Paquez y ahora Davis. Davis está cambiando las opresivas del equipo de Culiacán, no todos echan, no todos las ganancias, y no todos los ganancias. ¡Vamos! Las chicas guapas ¡Ven con tiempo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Va a la targa! ¡Panzas en la targa! 6 minutos por el 7 la pisada Tony Parcel 30 con puntos a la 2 de su cuenta con el 8 de abril con Luis de Juan ok, ok regresamos al partido pero la gente de nuevo apoyando a Tijuana pies abajo quieren que regrese el equipo al partido vamos a su triste vamos a su triste vamos a su triste vamos a su triste let's go bueno es que el equipo de pues mira ya se deducó el equipo de de 43 puntos a 29 ya son 43 puntos Hay muchos ya, ya tiene que hacer cambios. Reino, vamos a jugar un poco, ya quiere jugar un poquito más tarde el móvil, pero lo podemos dar dios a cubelín para ver si Cortés, que gana más minutos en la posibilidad. Y para que de ahora hasta detrás este gigantón de Cuyacán. Ahí vimos una asistencia de Cortés, que se dio muy bien en ese pase de Cortés por el equipo de Juana. Cuyacán regresa en contra, 2 puntos 48 por 32. Alejandros, Alejandros, el marcador, el equipo de Cuyacán rinde que vaya ahí, ha visto Ávila. Aquí en el A-Roy Davis, para Paque, Paque decreto, ya hace una cerrada. Fue duro de tirantones entre Ávila y Paque, que va a cantar a el jugador en el 2013, K.B. J.B. Si estás en la Cuyacán, hay una cosa más de la Cuyacán y la Cuyacán, y la Cuyacán de Cuyacán, la Cuyacán y la Cuyacán, la Cuyacán, la Cuyacán y la Cuyacán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.